Bien amigos, la información del arte y el espectáculo nos las presenta nuestra queridísima compañera encargada de la sección. Adelante Alicia. Muchísimas gracias Elianta y muy buenas noches para todos. Yo la hostigué un par de semanas. Nicky Jam confiesa que conquistó por internet a su esposa Angélica Cruz. Con esta información iniciamos nuestro segmento de arte y espectáculos. El reguetonero relató como fue la primera vez que contactó a la colombiana y conductora de televisión. Y aunque no fue nada romántico, después de mucha perseverancia, pudo convencerla de que quien le escribía era Eli. Pasamos ahora con Navy Quintanilla que recuperó la sonrisa tras su paso por la prisión. El hermano de la genecida Selena Quintanilla y fundador de los Cumbia Kings, Navy Quintanilla, a mediados de agosto fue arrestado y pasó dos semanas en la cárcel por falta de pago de manutención a uno de sus hijos, a lo que dijo que fue víctima de un malentendido. Tras su liberación y eliminación de la lista de los criminales más buscados, ha comenzado a rehacer su vida con distintas apariciones en público y en algunas entregas de premiaciones. Continuamos con Selena Gómez que habló de la situación de vida o muerte que vivió antes de su trasplante de riñón. Me he pronunciado públicamente sobre mi condición con el objetivo de concienciar a la sociedad después de que me realizaran varias pruebas. Mis médicos me dijeron que tenía lipus nefrítico, una de las muchas complicaciones que se derivan del lupus y que necesitan un riñón sano, explicó la artista en la última edición de la gala benéfica que organiza cada año, la alianza para la investigación del lupus en la ciudad de Nueva York. Seguimos con Miriam Cruz que ya fueron agotadas las boletas para su concierto mañana en Bellas Artes. La artista dominicana presentará su espectáculo Mis Canciones Favoritas, patrocinado por Viva, a casa llena mañana miércoles 22 a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, bajo la producción de René Brea. Hasta aquí las informaciones en el mundo del entretenimiento y los espectáculos. Les deseamos feliz resto de la noche a todo. Muchísimas bendiciones. Elianza, así regresamos contigo. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos a revisar nuestra pregunta del día. ¿Cree que hay favoritismo en la variación de prisión preventiva por domiciliaria? El empresario Edi Santana implicado en el caso de la OMSAC. Veamos que respondieron a través de la red social Facebook. Dice Moisés San de Jesús Sedano, claro que sí, la justicia carece a veces de coherencia en sus acciones y sus ejecutorías. Irin Sebin dice, claro que sí, en este país no hay justicia, lo que hay es injusticia. Maritza Fernández dice, claro que sí, aquí en este país la justicia se vende, se van a favor del que tiene dinero. Cambiamos de red social, revisamos ahora las respuestas que nos hicieron llegar a través de Instagram. Lida.dames dice, no, creo que hay justicia en la decisión, o todos presos, o todos sueltos. Ramón Antonio, que es Sada Antigua, dice sí, porque este tipo de privilegios solo es para personas adineradas. Marian Montés de OCA dice, claro que sí, aquí hay justicia para los que no tienen ni uno. Vamos a cambiar de red social y revisamos ahora en Twitter, tenemos las redes Twitter, no las tenemos el día de hoy. Nosotros con estas opiniones vamos a despedir la presente emisión de Noticias Telemicro, como cada noche honradísima de que nos acompañen, de que nos hagan su referencia informativa. Gracias a los que nos siguen también en los Estados Unidos, España y Sudamérica a través de Telemicro Internacional. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. ¡Gracias!